Así vivieron los familiares y amigos de Jacqueline Rentería, el momento en el que la Vallecaucana le daba otra medalla olímpica a Colombia en Londres 2012. 8.781 kilómetros no fueron impedimento para celebrar una victoria que se suma al paso histórico de Colombia en estos Juegos Olímpicos. Era como si estuvieran junto a ella, por lo menos así se veía. Julio César Muñoz, pareja sentimental de Jacqueline, desde hace 11 años era el más orgulloso. Fue un proceso bastante largo porque primero yo ingresé a la liga, después el tiempito entró ella y pues como normalmente un grupo de compañeros de entrenamiento, normal, amistad y todo, pero más de que una amistad poco a poco se fue dando, seguimos hablando y hasta que un momento a otro ya vimos que estábamos con una relación. Algo muy importante es que sabemos cuidar los espacios, el espacio deportivo es una cosa, lo personal y la relación aparte. Entonces cada vez que estamos en el gimnasio entrenando es deportivamente, ya ahí salimos después del gimnasio pues ya empiezan los cariñitos entre los dos, todo eso y llegamos a la casa normal con una pareja que se ama. Pero para su mamá, su papá y su hermano, desde la distancia y en el barrio Siloé era algo que se veía venir. Tanto esfuerzo y dedicación de esta deportista caleña ameritaba estar en el podio. Era muy complicado porque a ella siempre le gustaba el deporte y siempre uno con uno peleaba, pero siempre era ahí complicadita ella, siempre. Me dio ese orgullo de ella que cumplió su meta, por segunda vez, volví y repitió, le dio la alegría a 45 millones de habitantes colombianos que estamos esperando este triunfo. Estoy muy orgullosa de Jacqueline, gracias a Dios, ella ha entrenado muy fuerte para conseguir esta medalla para Colombia, para la familia y estoy feliz. Todos querían abrazarla, felicitarla, reconocerle su triunfo. Bien, bien, un poquito complicados los combates. El primer combate apretado, se fue a tres tiempos, el segundo también, el tercero ni hablar. Y este último, pues, como ustedes vieron, fue un combate muy difícil, lo sacó prácticamente en los últimos 10 segundos. Ya fue Jacqueline, en esta Olimpia nos acostumbró a que las peleas las terminaba al final, pero porque está muy bien preparada físicamente, sobre todo. Entonces, muy sufrido, pero muy difícil. Ya más o menos unos, vamos como para 11, 12 años ya entrenando con Jacqueline, ya es mucho tiempo. Entrenamos para la Olimpia pasada, el triunfo ese que nadie lo puede olvidar. Y esto ahora que es refrenda lo que hizo la vez pasada, desafortunadamente para ella, pues, no logró el podium arriba, donde ella decía que iba a subirse en el último pendaño, pero lo intentó y estoy seguro que Colombia vio que ella lo intentó y lo luchó y estamos muy contentos por eso. La victoria de Jacqueline Rentería se suma a la de sus compañeros Rigoberto Urán, Óscar Figueroa, Caterini Bargüen, Óscar Muñoz y Yuri Alvear, deportistas que pasarán a la historia por traerle a Colombia el mayor número de medallas en el evento deportivo más importante del planeta. ¡Gracias! ¡Gracias!